murder house es un juego independiente salió en 2020 es un juego desarrollado por puppet combo con bolas se especializan en hacer juegos de miedo con estética low poly low poly es cuando no hay muchos polígonos recordándonos a los juegos de play 1 esta estética queda perfecta para los juegos de miedo sin mencionar que da menos trabajo para los desarrolladores es un ganar ganar esta desarrolladora tiene muchísimos más juegos que éste varios de estos también son famosos y la verdad es que tienen un gran estándar a lo que calidad y terror se refiere me gusta eso hoy me gustaría hablar de murder house en el vídeo de grapadora de ardilla les dije que si llegamos a 1500 likes le hacía vídeo este juego y llegamos muy rápido y si este vídeo llega a 2000 likes en menos de 24 horas no haré nada no tengo nada planeado pero denle like que me ayudan mucho este juego no tan solo tiene estética a juegos de la play 1 sino que también a película de bhs de los 80 por eso muchos de los efectos de sonido y visuales del juego pero creo que estamos hablando mucho de cómo se ve el juego el juego se divide en dos partes el prólogo en donde controlamos un niño llamado justin y el otro no tiene nombre mi objetivo en este vídeo es hacer un resumen un análisis y luego una reseña así que yo leonardo rubik tengo un sueño en ese sueño te narro explico y analizo murder house bueno como le dije previamente este juego tiene dos partes iniciamos con el prólogo que es en 1985 estamos en una sala de fotos el fotógrafo nos indica que somos el siguiente y vemos que nos vamos a tomar una foto con este conejo de pascua no dejaría que mis hijos se acerquen a un ratio de 20 kilómetros de esa cosa pero son los 80s otra época supongo el fotógrafo no dice que sonriamos y vemos la foto le mandé una foto de bichotto despertamos en una cabina de fotos nuestro protagonista cayó dormido en una de estas pero el problema es que el centro comercial ya está cerrado aquí decidí sacar el efecto vhs es que se ve mejor así es más claro las cosas y sigue teniendo su toque además me parece más lindo así encontramos el lugar donde nos toman la foto y la música sube la atención del lugar al fin y al cabo nos dejamos de ser un niño en un centro comercial oscuras en el camino encontramos una llave y lo usamos para abrir esta cortina también vemos muchos carteles de niños desaparecidos encontramos una puerta de salida y caminamos en ese gran corredor podemos desviarnos y entrar a los baños y acá aprendemos que en estos baños nos podemos esconder continuamos caminando por este pasillo hasta que nos encontramos con el conejo él nos empieza a perseguir mientras sostiene una hoz en su mano vemos que la cámara se enfoca en él en el niño y en los baños así que nos metemos ahí creo que hubiese sido más inteligente simplemente ir de nuevo al centro comercial y esconderse por ahí pero bueno en los baños termina entrando el conejo vemos como abre varias puertas en nuestra búsqueda pero estamos escondidos él termina saliendo y yéndose de ahí continuamos y nos metemos en esta especie de galpón acá agarramos una linterna y entramos unas duchas aquí vemos que las regaderas están cerradas y las abrimos una por una uno se hace expectativas con esto y yo pensé que la última y haber un cadáver o el conejo pero no había nada bueno en realidad si hay algo pero no sabemos el que así que agarramos un destornillador y lo abrimos ahí dentro hay una llave esta llave abre uno de los lockers y ahí no hay nada pero hay un código el cual ponemos en esta puerta y nos va hacia un trabajador le contamos la situación él se sorprende de vernos ahí y tiene pensado llamar a la policía le contamos sobre el conejo y él nos encierra por nuestra seguridad ahí pelado te la van a poner podemos ver un poco pero al rato cortan la luz y vemos que viene el conejo nos escondemos debajo de la mesa pero no se encuentra y esto sería el prólogo si no dura mucho a mí me costó un poco más porque soy medio torpe lo veo como un tutorial algo extenso que a la vez te da pistas del lore el plato principal es la otra parte pero esta está bastante buena me hizo acordar esos juegos indie que se encuentran en páginas como itsio luego de este prólogo inicia directamente el siguiente capítulo ahora estamos en 1988 vemos llegar un grupo de reporteros quieren contar la historia del conejo asesino en esta casa vemos que el grupo no es el más unido o el más cariñoso o el más competente el director se llama gary y le pagó 50 dólares el tipo del terreno para filmar aquí pero este no está en ningún sitio y encima la puerta está cerrada así que nos toca buscar la manera de abrirla nosotros controlamos a emma del grupo ella es la que se encarga el sonido emma tuvo un accidente en la pierna o algo así y no le permite correr mucho esto es una excusa para que tengamos estamina nos metemos por un tragaluz que da el sótano vemos un poco de la casa y abrimos la puerta principal el director nos pregunta si el tipo del terreno está dentro y no no está por ningún lado bueno montamos las cosas para filmar pero encontramos una nota del tipo del terreno nos dice que alguien hace tiempo entró en la casa y cortó la luz robándose un fusible donde queda esta casa montevideo bueno el director nos manda entrar las cosas y no nos queda otra que obedecer tratamos de prender las cosas pero claro no hay luz y nos toca reponerla al final encontramos un fusible en un cajón y ponemos la luz nos ponemos a grabar y se nos revelan cosas curiosas esta era la casa del asesino en donde cientos de niños pasaron sus últimos momentos terminan de grabar el reportaje y esta mina nos pide agua y como somos la esclava de todos se la terminamos dando ella nos da una llave y nos manda a buscar un verdadero misterio en esta casa algo interesante toca grabar de nuevo y esta vez el director nos pide que nos vistamos de fantasma y que pasemos por detrás del coso y bueno lo hacemos les juro que esto es un juego de terror solo déjenlo cocinar ahora nos mandan a buscar pizza me encanta porque laburan 10 minutos y se agotan al toque me recuerdan a mí pero antes de ir por la pizza tenemos que encontrar un misterio o algo interesante para el reportaje me tomé mi tiempo para saber dónde poronga va la llave esta no en serio me recostó da para acá debajo de la escalera esto es un safe room acá podemos guardar la partida con los lápices que están por el mapa tenemos un limitado uso del guardado de la partida también encontramos una linterna exploramos la casa y encontramos una palanca la usamos en el lavarropa y encontramos una llave esto cambia la tonalidad de la casa usamos la llave y encontramos un arma para defendernos al salir vemos el cielo en rojo la camioneta fue destrozada y en ella una nota nos indica que no tenemos a dónde huir subimos corriendo para contárselo a nuestros compañeros y como las creepypastas o las películas de los 80 no les dan importancia algo curioso es que el camarógrafo no está y nos toca cumplir su trabajo no en serio además le están sobreexplotando like si te sientes representado al camarógrafo lo terminamos encontrando en el sótano que estaba haciendo ahí nadie sabe pero nos da una llave una llave para hacer tu trabajo bueno continuamos y vemos que se cortó la luz y subiendo las escaleras vemos que la reportera está aterrada por el conejo salimos de hoy corriendo y usamos la llave para subir al ático aquí no nos puede agarrar por ahora ahí encontramos esto qué porón es esto bueno sirve para abrir los cajones que estaban trancados al salir vemos lo que queda de la reportera curiosamente tiene un huevo de pasco en la boca lo ponemos en una cesta y al salir el conejo nos empieza a perseguir es complicado escapar de él y lo que tienes que hacer es esconderte en algún lugar en el que puedas encontramos un imán y lo usamos aquí nos da una llave también encontramos una pistola cual es el lápiz que mata la pistola usamos la llave y nos encontramos con el director pero el conejo acaba con él se va y encontramos una bombita negra bueno con la bombita que por cierto creo que sólo le decimos bombita en uruguay argentina lo ponemos arriba de todo y esto no se habilita un compartimiento en el que podemos bajar en esta zona vemos este cuarto aquí sólo quedan los esqueletos de las víctimas del conejo vemos que pasaron unos momentos horribles antes de partir encontramos una nota con el peor puzzle del perro puto juego por cierto si volvemos a donde está el director hay otro huevo y encontramos la cámara del camarógrafo vemos que grabó sus últimos momentos y vemos al conejo usar el piano resulta que el conejo esconde cosas en el piano pero tiene una combinación la encontramos en la nota anterior y este es el peor puzzle del juego tenemos que poner esta combinación aquí lo hice como cinco veces de manera perfecta y no me contaba en serio perfecto y no es que lo hacía varias veces de una sola no salía del piano entraba salí y entraba salía del cuarto salía del juego salía de mi casa salía del planeta solar que por cierto en una de esas logré tirar este mueble entrando el baño y encontrándonos al dueño del terreno pobre pendejo no sé si el puzzle está mal programado o algo pero por un milagro funcionó ponemos los tres huevos aquí y desbloqueamos esta salida escapamos pero el conejo está atrás de nosotros que resulta ser el camarógrafo nos cuenta que él siempre fue el conejo asesino arrastraron a su hermano creyendo que era él pero no él quiere volver a los homicidios y somos la siguiente nos defendemos como podemos pero la batalla se ve complica por la cámara logré encontrar una escopeta ahí mismo pero costaba así que hice algo ingenioso cambié la cámara esto es algo que se puede hacer volviéndose un fps haciendo más fácil la pelea al disparar lo suficiente vemos cómo se levanta una vez más pero los cadáveres de los niños se levantan yendo por el conejo permitiéndonos escapar y esto fue murder house hay una escena post créditos en la que se nos revela que en realidad todo el juego fue una película y curiosamente la peli tuvo ese final porque se les agotaba el tiempo con el terreno o que el juego está bueno pero tengo un problema con los puzzles varias veces me quedé trancado no son muy intuitivos que digamos ojo el juego me parece buenísimo y tremenda experiencia pero estoy ardido con el puto puzzle del piano igualmente si me gustaría probar más juegos de esta desarrolladora tremendo potencial porque en mi canal empecé a subir puro juegos de miedo pues no más no en serio fue una casualidad lo hubiese hecho en halloween no ahora que lo pienso pero bueno no importa suscríbase para que en algún futuro analice otro juego de esta desarrolladora tiene varias joyas ocultas y es mi oportunidad de darles un espacio más que merecido estos juegos sus experiencias merece ser contadas agradezco a los miembros del canal como verán puse otra categoría rubik member y esos serán quienes salgan en el final de los vídeos ahora porque en serio quedó muy malo el vídeo anterior o sea tenía que mostrar a 500 personas como en un minuto eso es como que imposible y bueno coso a veces menos es más supongo mi nombre es leonardo rubik y este fue mi sueño